Bueno chicos, voy a empezar a grabar, pero quiero... ...que quiero... ...lo único que sé que quiero conocer... ...que da... Ya sabes qué, el video de Bomb and Freeze no se graba hoy chicos. ... Ah mira, ya me hizo... ¡Cana gente de YouTube! Bienvenidos a un nuevo video para el canal. Y se... ...que vergas es eso. Y se preguntarán... ...¿Por qué dos videos hoy señor fan? ¿Por qué me vale verga Johnny? Déjame grabar a gusto. Y también porque... ...em... ...regresó a internet. ¿Y por qué me vale verga? Y porque no hay nadie en mi casa y quería grabar. O sea, me quedé con más ganas de grabar. Y... ...y se... ...este... ...me uné a los vengadores. ¡Sigue a tu madre Johnny! ¡Muérate la verga! ¡Puto Johnny, hazle pendejo! ¡Ya me dice verga Johnny! ¡Me la pega! Mierda. Se supone que los negros tienen que ser los primeros en morir. Pero tú no moriste primero. Puta vida. ¿Qué pinche rango es ese? Rango... Rango na... ¿Qué pedo? Rango limón. ¡Diablo la verga! ¡Adiós, güey! ¡Me la pega, puto! ¡Aaah! ¡Tú no deformate! ¿Alguien me explique? ¡Rayos, Johnny! ¡Controlate, Johnny! ¡No, Johnny! ¡No! ¡Johnny! ¡No! ¡Johnny! ¡Johnny! ¿Por qué, Johnny? ¿Por qué? ¡Johnny! ¿Por qué? ¡Ay, Johnny! ¡Moriste! ¡Vales verga, Johnny! ¿Cómo te puedes morir así, imbécil? No, no respondas. ¡Oh, hijo de tu puta madre! ¡Güey! ¡Cada verga! ¡No! ¡Ven las pelas pelas puto que lo tengo! ¡Mete borrado de tu puta madre! ¡Pinkpac! ¡Eh, que pinnaco, se murió! ¡Eh, que investida! Póngale ser. ¡Concentración máxima! De Super Saiyan ¡Fuense dios! ¡Aaaaaaah! Ay, esto se pone más intenso Que tu hermana ¿Abro un video en el que no hable de tu hermana? No lo sé Pregúntale a tu hermana ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No! ¡Pincha pendejo! ¿Por qué no te quitas? Me hace Focus, puto No Focus, papu Ay, no mames, ni en mi casa me conocen a la verga Qué triste Es que, güey, no mames, me hace Focus a la verga Güey, a la verga ¡Sólo viene por mí! ¡El pinche imbécil este! ¡Es que no sabe ir por mí! ¡Y encima se muere sólo el pendejo! ¡Chiga tu madre! ¡Soy un tarzán!